La idea es, junto con la gente de Lente y toda la gente que hace la parte de seguridad, el funcionamiento, la seguridad privada, de lo que va a ser la fiesta de los estudiantes, recorrer y ver si ha quedado algún detalle, previo al inicio mañana con el Bienvenido Primavera, ver si ha quedado algún detalle y dejarlo salvado ahora en este tiempo que nos queda. Creería que ya está casi todo cerrado. Ustedes ya han estado acá. La idea es apoyar este evento, sobre todo desde el punto de vista de la defensa civil, desde el día de mañana hasta el último desfile y a su vez también apoyar lo que van a ser las tres elecciones, la elección de la Reina Capital en la Federación, de la Reina Provincial en la Tablada y de la Reina Nacional en el Estadio 23 de Agosto. Lo que hacemos nosotros, por un lado, es siempre trabajar en apoyo a lo que es el SAME, a todo lo que sería la evacuación de alguna persona que tenga algún problema físico, o de los chicos sobre todo. Ustedes saben que los chicos acá vienen muy temprano, habitualmente tienen problemas de deshidratación o algunos problemas en los ojos, porque todavía después de algún desfile queda algún detalle o algo se rompió y están soldando. Así que básicamente es recorrer desde que se abre el predio para nosotros a las 2 de la tarde, todos los lugares donde están las carrozas, donde están los carroceros que siguen trabajando, y después apoyar a toda la gente que viene a ver los desfiles de carroza después de las 20 horas, y ahí es básicamente en apoyo al SAME por si hay que evacuar a alguna persona. ¡Gracias!